Hola, ¿qué tal, señoras y señores? Saludos. ¿Cómo están? Esto es Tus Noticias Hoy. Soy Junior Muñiz. Vamos inmediatamente con las informaciones que nos ocupan esta noche. El Centro Unido de Detallistas no augura, por el momento, en lo que queda del año 2023, una reducción en el precio de la gasolina. Así que tendremos que seguir pagando la cara como la estamos pagando hasta el día de hoy. Señoras y señores, vamos inmediatamente con esa información. Estamos a través de todas las plataformas de redes sociales. Las subidas en el costo del barril de petróleo a nivel internacional se ha mantenido y se mantendrán ejerciendo presión sobre el precio de la gasolina acá en la isla. Según el Centro Unido de Detallistas, por lo menos por el momento, acá en Puerto Rico, al menos hasta principios del 2024, ya en enero del 2024, veremos una reducción. Posiblemente, no se sabe, esto es a nivel del comportamiento global en los precios del petróleo. Según líderes detallistas de gasolina consultados por el periódico El Nuevo Día, el precio del barril de petróleo del West Texas Intermediate cotizó hoy jueves 9.20, 90 centavos, debo decir, con 20, 90 dólares con 20 centavos, más bien lo que equivale a un aumento de un dólar con 68 centavos y un dólar 90, 1.90 por ciento, al compararse con la cotización de ayer. Estos resultados representan una de las cifras más altas en los pasados 10 meses. De acuerdo con Carlos Crespo, quien es el presidente del Comité de Estaciones de Gasolina del Centro Unido, el repunte en el precio del barril es el resultado de la reducción de unos 2 millones de barriles por día por parte de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, conocida como la OPEP. La OPEP dijo claramente que ellos no van a bajar el precio del petróleo a menos de 84 dólares y que lo van a mantener así hasta el año 2024. Eso nos asegura de que el precio no va a bajar. En lo que queda este año, dijo Crespo, un especialista, un conocedor, dueño de gasolinera, ex presidente del Centro Unido, ex presidente de la Asociación de Detallistas de Gasolina, las cifras de hoy, jueves, publicadas por el Departamento de Asuntos del Consumidor, posicionaron el precio de la gasolina a nivel bomba regular a 95,7 y 98,7 centavos, mientras que la gasolina Premium alcanzó un dólar 10 centavos, un dólar 13 centavos, básicamente. El diésel, entretanto, se ubicó hoy en un dólar 5 centavos a un dólar 13 centavos. Eso significa, señoras y señores, que no va a ser hasta el año que viene. Como decía la canción, adiós, adiós, hasta el año que viene. Posiblemente no veamos una reducción en el precio del barril de petróleo y tampoco de la gasolina acá en Puerto Rico. En otras notas, nos preguntamos todavía, ¿tiene vida Lee? Señoras y señores, ya vamos para tres semanas. Hoy es jueves, ya se cumplen tres semanas que estamos hablando de este fenómeno atmosférico. Lleva, ¿cuánto? Dos semanas, casi. Casi dos semanas como huracán. Increíble. ¿A dónde va a azotar Lee, que todavía está con vida? Ahora está a categoría dos o tres. Dejó vientos de tormenta tropical sobre las Islas Bermudas y ahora se enfila hacia la costa atlántica de Canadá. El huracán de categoría uno, bajó a uno hoy. Estaba a dos esta mañana. Lee ya deja sentir este jueves efectos de tormenta en las Bermudas mientras continúa con su paso hacia las costas de la región de Nueva Inglaterra en el noreste de Estados Unidos. Se informó el Centro Nacional de Huracanes en Estados Unidos. Los meteorólogos del Centro Nacional de Huracanes en Miami indicaron en su boletín más reciente que el centro del huracán estaba localizado a 265 millas al suroeste de Bermuda, unas 795 millas del sur de la isla de Nantucket en Massachusetts. Precisamente gran parte de la zona costera de Nueva Inglaterra se hallan hoy bajo vigilancia de huracán y de tormenta tropical, así como las marejadas ciclónicas con áreas en donde el mar puede aumentar hasta cuatro pies por encima de su nivel habitual. Por ende, inundar poblaciones costeras allá en esas regiones. Por otro lado, señoras y señores, un hombre, un señor, un anciano que había sido reportado desaparecido en el 2020 fue encontrado en ciencias forenses. Su cuerpo fue encontrado, fue descubierto en ciencias forenses. El cadáver estaba allí. Efectivamente pertenece a este señor desaparecido, don Antonio Berrío Vega. Todavía nos acordamos de esa desaparición. Este cadáver de ciencias forenses resultó ser el del nonagenario, o sea, el hombre de más de 90 años que ha sido reportado desaparecido desde agosto. Había sido reportado en patillas en el 2020. La policía informó que la persona identificada como don Antonio Berrío Vega, de 94 años, quien tenía problemas de audición, según la requisitoria. Una requisitoria de Guayama informó que el 27 de agosto el hombre había desaparecido en los predios del barrio Quebrada Arriba, donde residía Berrío. Había sido reportado desaparecido por su sobrino, Eladio Berrío Vega. El nonagenario había sido descrito. Un hombre de cinco pies, cinco pulgadas, 135 libras de peso, trigueño, ojos color marrón, cabello canoso. Las circunstancias en las que apareció el cadáver no se informaron ni si se trata de un cuerpo hallado en ese año o en los pasados días. Señoras y señores, lo que sí es una realidad es que el cadáver encontrado, descubierto en ciencias forenses, pertenece a don Antonio Berrío Vega, lamentablemente. El señor, el cuerpo pertenece a él, pero por lo menos para tranquilizar a la familia que estaban, me imagino, todavía preocupados por él, aunque desde el 2020 no se sabía de su paradero. Muy triste esa noticia. Vamos con la próxima. La secretaria designada de Educación hoy tuvo su rendición de cuentas ante la Comisión de Nombramientos del Senado, como se había anunciado para hoy jueves. La Comisión de Nombramientos, presidida por Jorge Luis o José Luis Almau Santiago, presidente del Senado, revisó la selección de Yanira Raíces Vega como titular del Departamento de Educación, siendo la quinta nominada bajo la administración de Pierre Luisi. Durante la revisión se analizó su experiencia profesional, se analizaron los logros que había alcanzado desde que asumió de manera interina en julio, aunque desde enero está más o menos en el interinato. Después de la nominación inicial de Ángel Toledo López, de que no tuviera éxito esta nominación, en su exposición de motivos, Raíces presentó un plan de infraestructura que promete transformar las escuelas de la isla en busca de abordar una serie de desafíos, desde daños causados por desastres naturales hasta adaptación de planteles a las necesidades modernas de los estudiantes. El compromiso de estas servidoras, dijo Raíces, meramente visitar escuelas, el compromiso de dialogar, de escuchar y de dar seguimiento a la palabra empeñada. Tenemos que ser proactivos, asegurarnos de que nuestras escuelas cuentan con ambientes afables, seguros y convenientes para nuestros estudiantes y para todos aquellos que son parte de la comunidad escolar, la facultad, los directores, personal de mantenimiento, seguridad, comedores, escolares, asistentes, oficinistas, personal docente y no docente. Así lo dijo Raíces en la exposición de motivos al momento de leer su ponencia. Señoras y señores, asesino que escapó de prisión en Pensilvania, que de hecho el estado de Pensilvania es uno de los estados con más puertorriqueños presos en cárceles de ese estado y es una de las cárceles, de los estados donde hay más presos en las cárceles, estaba buscando llegar a Puerto Rico o de otro lado llegar a Canadá. Este asesino que escapó de una cárcel en Pensilvania y fue capturado o recapturado dos semanas después, dijo a las autoridades que había estado planeando robar un vehículo y huir a Canadá o venir acá a Puerto Rico, señaló un funcionario policial en el día de hoy. Durante el interrogatorio en un cuartel de la policía estatal, horas después de su captura, el pasado miércoles por la mañana, el brasileño Danilo Calvacante, de 34 años, reveló a los investigadores que planeaba conseguir un automóvil para salir de cada vez más estrecho perímetro policial, dicho, dijo al algo así al adjunto federal Robert Clark a prensa asociada. Quería venir a Puerto Rico o ir a Canadá. En el deporte del boxeo, Sander Sayas buscará robarse los reflectores en Texas. El carismático Pugil Boricua enfrentará a el azteca Roberto Valenzuela Jr. Mañana viernes en el American Bank Center en Corpus Christi, en una velada a celebrarse en la víspera del Día de la Independencia de México. Ahí lo vemos, señoras y señores, junto a su contrincante, nuestro boricua, Sander Sayas. Vamos a el oficial, definitivamente. Tras una excelente demostración el pasado mes de junio en el teatro del Madison Square Garden en Nueva York, el joven prospecto borico Sander Sayas buscará el viernes continuar su viaje ascendente a la división de 154 libras cuando enfrente al mexicano Roberto Valenzuela Jr., como les dije, en el American Bank Center de Corpus Christi. Esto es en el estado de Texas. Sander Sayas cumplió hace unos días la mayoría de edad, tiene 21 años y defenderá ante Valenzuela sus títulos regionales Super Wolters de la North American Boxing Federation, filial del Consejo Mundial de Boxeo, y de la North American Boxing Organization, filial de la Organización Mundial de Boxeo. Importante para Sander Sayas este encuentro de mañana viernes en el American Bank Center, allá en Corpus Christi, estado de Texas. Por último, el presidente sigue la controversia con la situación de las fronteras entre Haití y República Dominicana, que comparten en la isla de la Española. El presidente de la República Dominicana acaba de ordenar esta tarde el cierre de todas las fronteras con Haití desde mañana. Dajabón, República Dominicana. El presidente dominicano Luis Abinader anunció hoy que cerraría todas las fronteras de Haití a partir del viernes debido a una disputa sobre un canal que desviará agua de un río fronterizo, señalando que las conversaciones de último minuto entre los dos países no habían logrado evitar el cierre. El mandatario dijo que las fronteras aéreas, marítimas y terrestres se cerrarían a las seis de la mañana de mañana hora local y permanecerían cerradas hasta que sea necesario. Cerradas desde mañana las fronteras entre República Dominicana y Haití. Hay una controversia con este canal. Hay una guerra por el agua entre Haití y la República Dominicana, aunque dicen que la guerra por el agua va a ser mundial o ya está ocurriendo en muchas partes del mundo, lamentablemente. Señores, lo dijo Junior, es nuestro nombre, lo dijo J.R. Estas son tus noticias hoy. Gracias por siempre seguirnos en todas las redes sociales, Instagram, Facebook, X, en todas las redes sociales hasta en TikTok. Síganos. Ah, y en nuestro canal de YouTube. Dele like y dele a la campanita para que te salgan tus actualizaciones. Gracias. ¡Gracias!